Sobrevivió a varias masacres que casi exterminaron a su pueblo, pero no a la COVID-19. La muerte de Aruca, Juma, el último chamán de los Juma de Brasil, ha puesto punto y final a una generación de esta etnia indígena, ahora reducida apenas a sus tres hijas y sus nietos. Nadie sabe cuántos años tenía Aruca, los órganos oficiales dicen que 86, pero quienes lo conocían y convivieron con él aseguran que tenía más de 100. Los Juma forman parte de un grupo más amplio denominado Kawajiba. Históricamente han vivido en el sur del estado de Amazonas, casi frontera con Bolivia. Ivaneidi Bandeira, fundadora de la asociación Canindé, que trabaja desde hace años con los Juma, explica. Es un pueblo muy guerrero, muy resistente. Creo que es un símbolo de resistencia porque pasaron por muchas masacres, ataques, pero también ataques de epidemia. Esta no es la primera epidemia que pasan. Tuvieron sarampión, tuberculosis. Sabían del peligro de esa pandemia. Aruca consiguió sobrevivir a todas las embestidas. Era lo que en Argot indígena se conoce como el Pajé, el guía espiritual encargado de preservar todo el universo cultural Juma. Tenía una preocupación muy grande de enseñar a las hijas y a sus nietos la cultura y la lucha de resistir para subsistir como pueblo. La pérdida de Aruca se une a la de otros grandes líderes indígenas brasileños que también han perecido por la pandemia. Según la articulación de pueblos indígenas de Brasil, unos 50.000 indígenas han contraído la COVID-19 y 970 han fallecido.